La Biblioteca Municipal Teresa de León Novoa, durante esta pandemia que atraviesa el mundo, ha prestado sus servicios a toda la ciudadanía guarandeña y sus alrededores, tales como internet y libros en general. Y en nuestro país, la verdad, el tema de la conectividad ha sido un gran problema. La Biblioteca Municipal no ha cerrado sus puertas, ha estado en atención permanente a los niños, jóvenes y adultos. Tenemos computadores, hemos tenido la presencia de algunos niños, para hacer sus deberes, sus tareas. La Biblioteca tiene el servicio de internet y tenemos libros de consulta, para sus consultas específicamente de temas especiales, de las asignaturas impartidas por los maestros. Y aparte de eso, tenemos libros de literatura, como para prestar a los jóvenes para la lectura en su casa. Paulina García, encargada de este centro, comenta que diversos docentes que no cuentan con acceso a la tecnología han acudido hasta el lugar para realizar sus trabajos e impartir clases a los estudiantes. En los meses anteriores, sí teníamos dos maestras que venían con sus estudiantes a utilizar el servicio de internet. Por el momento, solamente a través del WhatsApp, es que comparto los cuentos con los maestros. La Biblioteca Municipal, en este mes de junio del presente año, ha adquirido una variedad de libros que en los próximos días serán expuestos en su stand. En coordinación con las maestras de los primeros años, compartiendo estos libros, cuentos en especial, para la lectura individual y compartida con los niños. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Juan David Sánchez, reportó para Guaranda TV, Canal 25, Belén Andachi.